Yo, 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 abrí wey y la gas en su drenta Endo y cuta play la ganan pa' no fucking cuenta Torcó esta queda chelta, ando en cuya sinta drenta Tú lo que me te avisa, te va y pasa no te juega Ainda te impari gente no que acepta Cutiripentemente explota ma' aprovecha Agua que lo que me da haces, ta' discosecha Va sobra a mi si ya quiere de mi promestad Pero siempre, te va y di gente pa' joder bo' No la ganan ma' el vibe drenta, bom' mente pa' comer bo' Po' mes, ma' ti quise, sei, tabo derecho Y ora bo' logra pa' bomes, batima' na pecho Ma' cansa di gente, cutuna e invidia Ni cuando bo' bisa, na' nunca ta' sinha Para esconder atrás y hende na' sempre ta' quima Bo' number tabay hunga, mati, sei, regla ta' sina Bo' ha' si malo, bo' sa' machabun que ta' dry back Bo' cuja hende bo' un gibo, mete sunco, ta' cae back Sempre corre ba' y di lante, nunca ta' buy slack En un capimple grande, si bo' ke' buyback Tanto hende no que tiende, dimi Coutur mi soy, na ma gara, duro want a primi Tien ansta quanta, nunca na lo lost Con largo elodura, pan ansame, es kente boss Bo' sa' cosem, per et ta burden represent Ma' cansa di bise, sei, que remite per stem Mi no que tiende, excuse, aceita hopi lem Bayendo full speed a ding, brother mi porem Paribi bro, represent, no sta' kidda cam Hopi bozo, plan a ting, come i fucking pen Ambra pa' ye get up, se aceita plan E motivation's always old, I fucking sang Habida tempo 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 Yo, se, uh Manem a bise, acaba Habida tempo, whoa Pasacature mal o fo, ya manang a yo Focus, ribe plan, pa' mi bira mas mijo Mi vida de mim, ma' bawdi yung hende básico Se, nos tabai, comienza de novo Hopi que critica, con un pensamento bobo Hopi lolo, con na no quiere, si a otro Mente sera, na no quiere, si a nada novo Chele en sala, mita, humahuga, con mi brul Pensar iba, plana, con ustabai, sigivur Amigo falso, nanta camia, mani, whistle, cur Hopi, rende, no que tende, nanta racistur Único cosco, mi quer, de mi fucking vida Tarifrance, com mi por, confia, com mi vida Acesse, ya biraduru, panha, hoy en dia Bom, mis mitin, birden, cuya, pa' mi, ta' famiha Dos no bin, kere, merpa, sobra, mi tim, mi tim Detta busco, bifis, ibo, timbo, martibin Ibo, sabon, dimmi, sempre, mita, queda, clean Ta' paradigma, sapato, sempre, cu, zero, fire No ten tiempo, mes, pa' casa, ribe, fucking hate Hopi, rende, nanta, papi, pero nanta, lame A mi silo, queda, focus, pa' mi topic game Y aquí, party, tempo, bolo, a mi fucking name Habida, tempo, ay, habida, tempo Habida, tempo, habida, tempo Habida, tempo, habida, tempo Habida, tempo, yo, Zanzo Gracias por ver el video.